Bienvenidos amigos televidentes a su informativo UTV Noticias, transmitido por el sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Iniciamos con la información. A vísperas de celebrarse el 8 de septiembre, el Día Internacional del Alfabetismo, Ecuador ha logrado alfabetizar a casi la mitad de los ciudadanos, que no sabían leer ni escribir. Conozcamos cómo ha ocurrido este proceso. ¿Qué letra escribimos? La A. ¿Representada con el número? Mi nombre es Filomena Ruiz Napa. Yo ahora vi que te escribí mi nombre. Antes no metían a las tijas de escuela para que no escribieran para los enamorados. Como Filomena Ruiz, más de 324.000 ciudadanos desde 2011 a 2013 han sido alfabetizados en el país, según datos del Ministerio de Educación. El Censo Poblacional de 2010 contabilizaba 676.945 ciudadanos que no sabían leer ni escribir, lo que significa que casi la mitad de los ecuatorianos han logrado alfabetizarse. Ahora el reto del actual gobierno es que más de 352.000 ciudadanos gocen de la alfabetización. Es por ello que docentes y alumnos de distintas instituciones educativas y junto a autoridades gubernamentales emprenden esta capacitación. Conversamos con Luis Mesa, coordinador de esta labor social, por más de 10 años en el Colegio La Moderna. Y en el mes de junio de cada año salimos a las comunidades a enseñarles no solamente a leer y escribir, sino también los capacitamos en el asunto de manualidades. Tenemos una profesora especial que nos acompaña cada sábado y les enseña diferentes tipos de manualidades los días sábados desde 8 a 12 del día. Estudiantes como Luana Bravo señalan que esta actividad va más allá de enseñar a leer y escribir. Cuando vas allá y conoces a estas personas, luego ya se te vuelve motivador ir y enseñarle a alguien porque también aprendes de ellos. Su propósito es reducir el analfabetismo en el Ecuador y mejorar la calidad de vida de sus participantes. La meta es llegar al 0% de analfabetismo en Ecuador para dar con el siguiente paso la pos-alfabetización que permitirá fortalecer los conocimientos de las personas libres de analfabetismo para que terminen la primaria y secundaria. Con cámara de Luis Zúñiga reportó para UTV Noticias Alexis Viteri. Trabajo, esfuerzo y optimismo son algunas de las cualidades de un grupo de personas con discapacidad visual. A través del siguiente reportaje destacamos la labor de los no-videntes que a pesar de su discapacidad buscan oportunidades de trabajo, como es el caso de quienes laboran en la avenida 9 de octubre. Trabajo, esfuerzo y optimistas de un grupo de personas con discapacidad visual. Trabajo, esfuerzo y optimistas de un grupo de personas con discapacidad visual. Trabajo, esfuerzo y optimistas de un grupo de personas con discapacidad visual. Trabajo, esfuerzo y optimistas de un grupo de personas con discapacidad visual. Trabajo, esfuerzo y optimistas de un grupo de personas con discapacidad visual. Trabajo, esfuerzo y optimistas de un grupo de personas con discapacidad visual. Trabajo, esfuerzo y optimistas de un grupo de personas con discapacidad visual. Trabajo, esfuerzo y optimistas de un grupo de personas con discapacidad visual. Trabajo, esfuerzo y optimistas de un grupo de personas con discapacidad visual. Trabajo, esfuerzo y optimistas de un grupo de personas con discapacidad visual. Trabajo, esfuerzo y optimistas de un grupo de personas con discapacidad visual. Gracias. Y no solo la educación se refuerza en el país, sino también la seguridad. Y es que miembros del ECU-911 se capacitan en sistema de videovigilancia. Todo esto con el propósito de desarrollar nuevas habilidades que permitan prevenir delitos. Durante dos semanas, 30 miembros del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 San Borondón se capacitaron en el sistema de videovigilancia. Dos instructores de la Escuela de Policía de Inglaterra compartieron sus experiencias en esta área. César Navas, director general de la entidad, se refirió a la importancia de la videovigilancia. La videovigilancia es una herramienta tecnológica que nos permite mejorar o incrementar los niveles de seguridad. Esta capacitación lo que busca es aprender, de los que más han tenido experiencia, en fortalecer esta capacidad en territorio que es la videovigilancia. Personal de las Fuerzas Armadas, Policía y Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil participaron del curso, cuyo propósito es monitorear minuciosamente las ciudades. El primer curso de videovigilancia del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 no solo permitirá a los participantes adquirir destrezas especiales, sino también a desarrollar habilidades que serán utilizadas para prevenir delitos. Comenzó el evento en el cual nosotros vimos a tres personas acercándose a un negocio. Los sospechosos estaban con saquillos para sacar todo lo que puedan del almacén y nosotros ya repostamos a Policía Nacional. Solo en junio de este año se detectaron 8.000 incidentes. En el país hay más de 2.400 cámaras de videovigilancia y 15 centros de la ECU-911. Continuamos con más información. El coro de adultos mayores del Centro Gerontológico Doctor Arsenio de la Torre lanza su primer disco titulado Voces de Guayacán. Alrededor de 26 adultos mayores entonaron 10 canciones en un evento realizado frente al Palacio de Cristal en el Malecón 2000. Esto ocurrió el fin de semana. Esta recopilación de canciones de antaño está a la venta en las instalaciones del Centro Gerontológico. Los cantantes dicen estar contentos por esta oportunidad de demostrar su talento. Como motivación para que las personas accedan a comprar su vivienda propia, se inaugura la Feria Inmobiliaria Habitat 2014. Conozca más en el siguiente reportaje. En Guayaquil se desarrolló la inauguración de la 22ª edición de la Feria Habitat 2014 en el Centro de Convenciones Simón Bolívar. Aquí, empresas inmobiliarias, constructoras e instituciones financieras públicas y privadas exponen sus ofertas para los interesados en dejar de arrendar una casa o departamento. Entre funcionarios públicos y empresarios locales, se llevó un acto inaugural y fue el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Diego Ulestia, quien dio apertura a esta casa abierta. Asimismo, indicó qué medidas toma el gobierno para que una persona tenga fácil acceso a una vivienda propia. En el caso del Midubi, nuestro mayor interés, por supuesto, es la vivienda que denominamos de interés social, que es la vivienda de hasta 30 mil dólares, que en esta feria también existe una oferta de aquello y que cuenta con los bonos de vivienda del ministerio para hacer la realidad de las familias ecuatorianas de tener una casa propia. ¿Tenemos cifras de personas que aún no cuentan con casa propia o siguen alquilando? Claro, por supuesto. Mire, a nivel nacional, existe la tercera parte de la población ecuatoriana está alquilando. Hay que estar claros que una buena parte de ellos se debe a la dificultad de acceso, a la dificultad de acceso a financiamiento. Lo que yo he hecho es el anuncio, efectivamente, de una serie de medidas que van a facilitar el acceso a la vivienda por parte de los hogares para que puedan acceder a créditos de largo plazo que les permitan comprar su vivienda. Esta vigésima segunda expoferia Habita 2014 tiene alrededor de 50 expositores, quienes ofertan las mejores promociones para que los ciudadanos puedan adquirir su vivienda propia. Para Gustavo Molina, representante de Expo Plaza, esta feria incluye proyectos habitacionales que están fuera de Guayaquil. Pues esta es la edición número 22, es la vigésima segunda edición de la feria Habitat en Guayaquil. Y pues en esta oportunidad Expo Plaza tiene el agrado de invitarlos a todos ustedes a que puedan conocer los diversos proyectos habitacionales que tenemos, no solamente en Guayaquil y sus alrededores, sino incluso fuera de la ciudad. Pues este año tenemos 68 expositores en esta edición, en donde tienen un sinnúmero de beneficios, como por ejemplo tenemos la presencia del BIES, el Banco del Estado, en donde pues existen planes de financiamiento hasta de 25 años plazo. Pues también tenemos la presencia del MIDUI, que este año el Ministerio está promoviendo mucho lo que es el bono de la vivienda, el bono urbano para aquellos que están interesados en adquirir una casa. Entre las técnicas utilizadas para el desarrollo mental o espiritual se encuentra la meditación y el yoga. En el siguiente reportaje conoceremos más sobre esta disciplina y dónde encontrarla. Llegar a este punto de equilibrio requiere de mucha concentración. Actualmente muchas personas acuden a la técnica del yoga y meditación para encontrar paz interior y hacer contacto con su ser supremo. Con miles de años de existencia, esta tradición de origen hindú se basa en equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu. La Asociación Escuela de Autorealización, fundada en 1972 por el sacerdote ecuatoriano César Augusto Dávila, es una organización que imparte clases teóricas y prácticas sobre yoga y meditación al público en general. El instructor de este centro, el canadiense Stephen Brown, indica que esta práctica no es una religión, sino que fortalece la que promulgue cada persona. Yoga viene del oriente, es parte del hinduismo, pero no es una religión. Es una filosofía, una práctica, una filosofía práctica, donde uno ejerce el cuerpo físico, sea consciente de su respiración y integra con Dios. Uno de los objetivos de esta habilidad milenaria es lograr la unión y la concentración. No existe edad límite para empezar en esta destreza. Así nos lo revela Melissa Nebot, quien practica yoga hace algunos años. Yo creo que el yoga es para todo el mundo. Hay gente que tiene miedo, como me comentaba, o por la parte religiosa, o porque creen que hay que ser muy flexible. Yo creo que no hay ni edad ni momento ideal para ser yoga. Todo el mundo lo puede hacer, desde los niños, las embarazadas, personas mayores, jóvenes, a cualquier edad. Y hay una clase de distintas variaciones de posturas donde tú vas a tu ritmo, no hay con quién competir. Con más de un centenar de posturas, la elasticidad que se puede llegar a tener influye también en la flexibilidad de la mente y ayuda a llevar una vida más armoniosa. Los beneficios, obviamente en la parte física, uno vuelve más flexible. Y eso transfiere la parte mental en toda la mente, vuelve más flexible. Esta práctica tradicional favorece el desarrollo físico y mental en una persona y en donde la meditación juega un rol fundamental. Así también, el silencio y la tranquilidad del lugar en donde se practique este arte es esencial. Cuando controlas la respiración, yo creo que empiezas a controlar muchísimas cosas. De manera natural, empiezas a estar en más calma, en más paz, a llevar las cosas del día a día mucho mejor. Aea Guayaquil está próximo a abrir nuevos cursos de yoga y meditación en horario matutino y nocturno. Si está interesado en saber más información, puede visitar su página en Facebook como Aea Yoga o acercarse a sus instalaciones ubicadas en el kilómetro 3 y medio de la vía a San Borondón. Aunque pareciera algo complejo al comienzo, es una técnica que beneficia a todo nuestro ser, que da flexibilidad como también ayuda a llevar una vida con calma. Con cámara de Edwin Bejarano, para UTV Noticias, José Daniela Costa. Bien amigos, agradecemos su sintonía y los esperamos todos los viernes a las 18 horas 30 por la señal del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¡Gracias!